Hunter Biden demanda a Rudy Giuliani por un supuesto pirateo informático de su laptop. Noticias del momento de Estados Unidos. El hijo del presidente Joe Biden alega que tanto el ecabogado de Trump como Robert Castello, también demandado, invadieron su privacidad digital. Hunter Biden ha presentado una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California contra Rudy Giuliani, ecabogado de Donald Trump y exalcalde de Nueva York, y contra el abogado Robert Castello por unas supuestas infracciones informáticas y por acceder a sus datos personales. Los demandados se encuentran entre los principales responsables de lo que se ha descrito como la aniquilación total de la privacidad digital del demandante, redactaron los abogados de Hunter Biden en la demanda. El demandante ha exigido a los demandados Giuliani y Castello que cesen sus actividades ilícitas con respecto a los datos del demandante y que devuelvan todos los datos en su poder que pertenezcan al demandante, pero se han negado a hacerlo. Las declaraciones de los demandados sugieren que sus actividades ilícitas de piratería informática están en curso hoy en día y que, a menos que se detengan, continuarán en el futuro, lo que hace necesaria esta acción, continúa el escrito. La demanda se fundamenta en la presunta entrega de información personal de Hunter que hizo Giuliani al New York Post en 2020. Tres empresas del ecabogado de Donald Trump también figuran como demandados. La defensa de Hunter Biden explicó que Giuliani no solo ha admitido, sino que se ha jactado de descargar datos de la computadora del demandante aunque solo tenía un disco duro en su propia laptop, de utilizar su propia computadora para acceder, manipular y alterar los datos descargados, y de mantener múltiples copias de los datos para su uso personal y el del demandado Castello. Con estos argumentos, Hunter Biden acusa a los dos demandados de infringir las leyes federales y estatales de California sobre privacidad informática. Y tú dime, ¿crees que Hunter no tiene nada que esconder? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.